3-2, Johnny González. Johnny, pues ya de regreso a los entrenamientos y preparándonos para el próximo compromiso que ya es cuestión de días para que se dé la fecha. Sí, así es, ya estamos de regreso aquí, entrenando, analizando la estrategia que vamos a llevar a cabo para este día 22 de julio, que es la fecha que nos dio el promotor en Chihuahua, va a ser la pelea. Por ahí puede ser un rival finitino, el que están negociando para que se haga esta pelea y así defenderé el título latino que tengo actualmente en su partido. Oye, Johnny, ¿cómo recibes esta noticia? Porque se habla de que ya se van a romper esas barreras, de que pueden pelear Mariana Juárez y Jackie Nava, sin importar las televisoras, y eso te abre la puerta a ti para ir por el título del mundo, ahora ya sin tantas trabas. Sí, fíjate que eso es una buena oportunidad, que se den este tipo de peleas, ya que entre empresas están enfrentando a sus mejores peleadores, y eso es bueno para la gente, son peleas competitivas que la gente quiere ver, que el aficionado que ve tanto una televisora como otra, yo creo que es lo que está esperando, y pues qué bueno que se den este tipo de peleas. Ahora esperar esta pelea de Jura con Berchel, esperar quién es el que resulta ganador, y pues de ahí posteriormente estar buscando una oportunidad más en el lugar. ¿Es una pelea que tú tienes que ver, que tienes que analizar por cualquiera de los rivales que te pueda tocar? Así es, ya que ellos pelearon una semana antes, que ellos pelearon el 15 de julio, la siguiente semana yo pelearon, ya dependiendo del resultado que sea, pues vamos a salir inspirados, muy motivados, quien resulta el ganador, para tratar de salir con la mano en alto este 22 de julio, y así poder pedir una oportunidad más del título del mundo. Esto acelera tus planes, Johnny, porque antes parecía que esa traba de televisoras limitaba la posibilidad de que tendrías que esperar a que el título se fuera a Japón o a Estados Unidos, pero ahora parece ser que puede ser el camino directo. Sí, fíjate que yo creo que entre promotores ya están entendiendo, ya están llegando a un buen arreglo, eso es lo importante, que entre los promotores tengan comunicación, por mi parte mi empresa no tiene ningún tipo de problema con la competencia, con el promotor japonés tampoco tiene ningún problema, y ya he tenido la oportunidad de ir a pelear a Japón, he tenido la oportunidad también de enfrentar a varios japoneses, ya que hay buena relación de esa parte, entonces esperar solamente el ganador para que me pueda dar la oportunidad. Y por esta situación, hoy más que nunca está prohibido perder? Así es, echándole todas las ganas, entrenando de una forma muy motivante para demostrar, yo creo que lo hemos demostrado, yo creo que lo hemos demostrado en realidad ganando estas peleas, ahora sí que contundentemente la gente lo ha visto, y no tiene que ser la excepción esta próxima pelea del 22, para ahora sí quedar listos para una oportunidad más. ¿Esta pelea del 22 la ves como únicamente una defensa del título que tienes, o ya la ves como parte de la preparación, pensando ya en el título del mundo? La veo realmente como que es la llave, ya que me va a abrir el camino para la oportunidad del título del mundo, por eso no hay que perder, no hay que hacer ningún tipo de confianza, hay que prepararnos al 100%, hay que llegar como si ya fuéramos a disputar el título del mundo, porque de esta pelea depende mucho la oportunidad. ¿Y por esta situación va a haber cambios en tu esquina, va a haber cambios en la forma de entrenar Yoni, porque ya se acerca el momento importante quizá? Sí, siempre lo he dicho, y lo he platicado con los promotores, cuando llegue la pelea importante, yo creo que ahí nos vamos a sentar, vamos a analizar todas las diferentes opciones, y ahí vamos a ver qué método vamos a tomar, por el momento yo creo que las peleas que he tenido me he visto bien, he estado entrenando a gusto, he estado trabajando contento con todo mi tipo de trabajo, ahorita en esta pelea lo vamos a seguir de esa manera, pero cuando llegue la oportunidad del título del mundo, vamos a tomar un rumbo diferente.